Eiza González-Reina es una actriz y cantante mexicana, conocida por sus papeles de Lola Valente y Clara Molina en las series, Lola, Érase una vez y Sueña conmigo, respectivamente. Posteriormente, interpretó el personaje de Nicky Brisbaneera en Amores Verdaderos. En 2014, logró gran reconocimiento internacional al interpretar a Santa Nico Pandimoniam en la serie original de El Rey Network y Netflix de series, basada en la película del mismo nombre. Hizo su debut cinematográfica en la cinta de acción, Baby Driver, con Anshal Elgort, Kevin Spacey, Lily Ames y Jami Efrax. González nació en la Ciudad de México. Es hija de la exmodelo mexicana, Blenda Reina y Carlos González, su padre murió en un accidente vial cuando ella tenía solo 12 años. Ella cita la muerte de su padre, como una fuerte influencia en su carrera. Estudió en las academias Edron y American School Foundation, ambas ubicadas en la Ciudad de México. A los 14 años fue aceptada en la Escuela de Actuación de Televisa, Centro de Educación Artística en la Ciudad de México, completó dos años de un curso de tres años antes de que fuese elegida como protagonista de la telenovela juvenil Lola, Érase una vez. González se mudó a Los Ángeles, California a finales de agosto de 2013 para proseguir su carrera como actriz. En 2003, González estudió actuación en Mandem Studios, una escuela de actuación en la Ciudad de México a cargo de la actriz Patricia Reyes Espíndola. A los 14 años, fue aceptada en la famosa Escuela de Actuación de Televisa, Centro de Educación Artística de la Ciudad de México. González mientras asistía a la escuela, fue descubierta por el productor y director mexicano, Pedro Damián, más conocido por su éxito con la banda de pop latino, RBD. Dos años después, Damián lanzó una adaptación de la famosa telenovela argentina Floricienta y eligió a González como la protagonista de la telenovela Lola, Érase una vez. La telenovela comenzó a filmarse en 2006 y se estrenó el 26 de febrero de 2007 en México. Posteriormente se estrenó en varios países de América Latina y en Estados Unidos. En modo de promoción, González realizó una gira nacional en México, para interpretar canciones que cantó en la telenovela. Tras la finalización de Lola, Érase una vez, González, acompañada de su madre, se trasladó a la ciudad de Nueva York para asistir a un breve curso de tres meses de clases en el Le Estrasbourg Theater & Film Institute. En 2009, González fue elegida por Marisa Greenstein para participar en la segunda temporada de la serie de televisión, Mujeres Asesinas. En enero de 2010, fue elegida como protagonista de la serie de televisión Sueña conmigo. Interpretando el personaje de doble rol Clara Molina y Rocks y Pop. González se mudó a Buenos Aires, Argentina durante un año para rodar la serie. La serie fue producida por Nickelodeon Latinoamérica, Illusions Studio y Televisa. Se estrenó por primera vez el 23 de julio de 2010 por Nickelodeon. En mayo de 2012, fue confirmada como la protagonista juvenil de la telenovela Amores Verdaderos, como Nicole Brice. Amores Verdaderos es una adaptación de la telenovela de TV Azteca Amor en Custodia. Amores Verdaderos marca la transición de González a su primer papel maduro en una telenovela. El rodaje de la telenovela comenzó el 23 de julio de 2012 en México. La telenovela se estrenó el 3 de septiembre de 2012. Después de finalizar su emisión en México, se estrenó en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, principalmente en cadenas de televisión locales en diferentes países del mundo. Se emitió en Chile por Mega, en España por La Una, en Colombia por RCN Televisión, en Polonia por TV6, en Albania por Vision Plus, en Georgia por Lustab y 2, entre otros. En marzo de 2013, González participó en el filme mexicano Casi 30, dirigida por Alejandro Sugich. Casi 30 marca el debut cinematográfico de González y se estrenó el 21 de julio de 2013. En noviembre de 2013, fue anunciada como parte del reparto principal de la serie de televisión del productor Robert Rodríguez de series. González interpretó a Santánico Pandimú Unilam, papel que fue interpretado por Salma Hayek en 1996. La serie fue producida por Robert Rodríguez para el canal de televisión El Rey Network y Netflix. El rodaje de la serie inició el rodaje en Austin, Texas a finales de noviembre. La serie se estrenó el 11 de marzo de 2014. En 2017, fue elegida para protagonizar la película Baby Driver, con Anshal Elgort, Kevin Spacey y Lily James, interpretando el personaje de Darling. La película se estrenó el 28 de junio de 2017 y recibió aclamación de la crítica, logrando recaudar 121 millones de dólares en todo el mundo. En abril de 2018, González comenzó el rodaje de la película de acción Alita, Battle Angel, interpretando el personaje de Nisiana. La película está producida por James Cameron y dirigida por Roberta Adríguez. La película está basada en el manga Boom del mangaka Yukito Kishiro y se estrenará el 14 de febrero de 2019. En junio de 2018, fue escogida para interpretar el personaje de Karalala, en la cinta cinematográfica Bienvenidos a Marven. La carrera musical de González comenzó en 2007 con la banda sonora de la serie de televisión Lola, Érase una vez. La banda sonora del programa, obtuvo certificación de platino en México por la venta de más de 100.000 copias y el álbum ha logrado posicionarse en la posición número 2 dentro de los México Albums Top 100 y en la posición 3 dentro de Latin Pop Albums de los Billboard en Estados Unidos. En 2009, González lanzó su primer álbum musical en solitario, Contracorriente, grabado entre la Ciudad de México, Houston y Los Ángeles. El álbum logró estar en las primeras posiciones de los México Top 100 Albums, Argentina Top 40 Albums y los Latin Pop Albums. El único sencillo del álbum, Mi Destino Soy Yo, se lanzó el 20 de octubre de 2009 en México. Para promocionar su álbum musical, González se presentó en varios festivales de música y conciertos en México. Asimismo, González ha participado en varias producciones musicales para películas, telenovelas y programas de televisión. En junio de 2011, González comenzó a trabajar en su segundo álbum de estudio, Te acordarás de mí, donde participó como compositora. El álbum incluye una variada fusión de sonidos pop, pop latino, dance pop, electro pop, el hula, con influencias folclóricas originarias de México como el mariachi. González terminó la producción de su segundo álbum durante a finales de 2011 y fue grabado entre la Ciudad de México, Houston y Santo Domingo. El 16 de abril de 2012, lanzó su primer sencillo, Te acordarás de mí. El segundo álbum de González, Te acordarás de mí, fue lanzado el 12 de junio de 2012 en México y Estados Unidos a través de Descarga Digital y en su formato físico. El 26 de junio de 2012, se lanzó en Descarga Digital el EP Te acordarás. Este contiene la canción original, Te acordarás de mí, y tres remix. El 17 de julio de 2012, fue lanzado a la venta en Estados Unidos. El sencillo fue CO escrita por González y por la cantante-cantante y compositora Alejandra Alberti y Carlos Lara. El álbum contiene 12 canciones, González Ceo escribió tres canciones. Te acordarás de mí, debutó en el número 66 en las listas mexicanas. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.